Lo que les voy a mostrar a continuación es algo que sucede muy, o sea, sí sucede muy seguido, pero más sucede en otros países que en Colombia. Aquí también pasa, pero aquí pasa más que todo en Halloween, pero hay que tener muy en cuenta que nos podría pasar a cualquiera, entonces no es para crear pánico ni para que estén ahí asustados, sino para que estemos en oración. En un hogar donde hay oración, donde las personas no pelean, donde siempre estamos orándole al Señor, actuando correctamente, lejos del pecado, no suceden estas cosas porque estamos con la protección divina. Pero en un hogar donde todo el tiempo están peleando, se están insultando, se están tratando mal, están habiendo infidelidades, se están atacando, están las personas en pecado, pueden ocurrir este tipo de cosas. Lo que vamos a ver a continuación es un pedacito de una serie que me estoy viendo, donde una mamá está con su hijo y de repente el niño desapareció de la nada. Esto ocurre en muchos lugares, pero ocurre más en Estados Unidos y en otros países que en Colombia, pero también suele suceder porque este tipo de conjuros lo saben hacer brujas de un nivel muy alto, o sea, brujas muy tesas, porque las brujas que no tienen este tipo de poderes, porque ellas sí manejan esos poderes, se roban a los niños de verdad, o sea, van a un colegio y se los roban, o los niños están caminando por ahí en la calle y se los roban y hacen los sacrificios, pero las brujas que tienen unos niveles de brujería muy alto, se pueden robar los niños de esta manera. Entonces, ojo, para que no nos suceda, la única manera que no nos suceda es que actuemos bien. No vamos a decir el nombre de esta serie porque ya les he dicho que es muy peligrosa porque tiene conjuros reales y pueden abrir portales en su hogar. Voy a tratar de no ponerle mucho volumen, pero ustedes traten de leer que ahí trae la traducción de todo eso. Miren esto. Ella está con su hermano y va a comenzar una conversación con él. Entonces, la voy a poner. Y está con su hijo. ¿Cómo lo sientes? Oye, tienes especial. Dijo que su hijo era especial. Esos son los niños que se roban, los niños que tienen muchos dones, porque esos son los que le sirven para lo que van a hacer. ¿No crees que no voy a decir toda la verdad? No voy a mentir ahí como todas las mamás que les mienten acerca de sus padres. Si el niño no quiere reconocer a su hijo, pues es pedo, ese pendejo. Pero siempre vas a tener a tu tío. No te lo compliques, carnal, ¿ah? Mientan una historia. Dile que tu papá se fue a la bacho. Está en la casa. No, 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 no. Eso sí que lo van a ver. ¿Qué es decirle que el espanto se va a dar la raya? Déjalo ya. Pásame una toalla. Miren eso. Una noche de tormentas. No. No, no, no. No, a ver. El chingue los fusiles. A lo mejor se tornaron. No creo que sea eso, güey. A mí se me hace casi toda la cosa. No. Se abre la ventana, espiritualmente la abren. Y ya no está su hijo. Bueno, entonces aquí le voy a bajar volumen y vamos a explicar. Miren cómo se llevaron el niño en un abrir y cerrar de ojos espiritualmente. Esto, brujas que saben mucho del tema, lo pueden hacer. Imagínense el dolor de una madre que de un momento a otro su hijo desaparezca espiritualmente. Y no de todos modos, de la manera que desaparezca. Que a un niño se lo roben. Por eso siempre les he dicho, cuiden mucho a sus hijos. No los dejen ir solos al colegio. No los manden a tiendas solos. Las brujas andan constantemente buscando niños para llevárselo. ¿A dónde llevan estos niños? Muchos los encierran en el mundo espiritual hasta que llegue la fecha en la que ellas prometieron que van a hacer el ritual. Y el ritual básicamente consiste en hacer un sacrificio. O sea, de matar a estos niños para darle gusto a Satanás. Entonces, ojo con esto. Cuiden mucho a sus niños. Protéjanlos mucho. No peleen en sus hogares. Oren mucho y compartan este video con muchas personas para que ayuden a que las personas creen conciencia de que tenemos que tener un cambio de vida. Que el Señor nos está dando una oportunidad para cambiar, para mejorar. Este mundo lo tienen destruido. La maldad se ha regado rápidamente y nosotros somos malos buenos, pero nos están queriendo contaminar a nosotros también y no nos podemos dejar. Los malos están tratando de contaminar a los buenos. Se hacen pasar por buenos y nos quieren hacer daño. No nos podemos dejar, señores. Y la única manera de no dejarnos es actuar en coherencia. Cuando usted actúa en coherencia, cuando usted hace las cosas correctamente, una persona se le hace pasar que es buena y usted inmediatamente se da cuenta que lo está engañando. Y si una persona es buena y otra le quiere hacer creer a usted que no es buena, usted se da cuenta realmente quién es que lo engaña porque el Señor le muestra. Un abrazo. Mi Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Compartan este video muchas veces para que ayuden a salvar a más niños. Chao, chao. Chao, chao.